...como árbitro de cancha y cuya experiencia Marquitos. ¡Gol es partidazo que tenemos en pantalla y en breve nuestras, Patricio Arias por un lado para el equipo. En este momento que viene a exponer el cuerpo, impone, y Oco con el Pato, tiene la oportunidad de gol, ¡el Pato Arias! Tenta de sacar Arias a Olmedo, Arias Arias que recupera la bocha. ¡El Pato Arias se la pasó a Olmedo, Olmedo que rápidamente dejaba la bocha a un toque, se iba junto con Didier, le pegaba a Olmedo. ¡Karó! 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 ¡Le pega a Karó! Señores y señores que así, a rodar la pelotita por otros veinte minutos, se quiza Zot, Ángelo dentro del área, Ángelo. Vamos a ver qué es lo que puede llegar a ser Oco. ¡Eh! ¡Buena! ¡Y va Persa! Bueno, bueno, penalti a favor del equipo parcero. Bueno, nos preparamos todos a ver, uy, el VAR. No, no sé, esto es más, ¿no? ¡La recibe como un pase de Hampo! ¡Señor! ¡Diedíoooor! ¡Atlético parcero, señoras y señores que sí! Esto es Iremio. Pero es final, Ángelo. A la manera de disfrutarlo Con Chocoroles Marinera Patrocinador Dos minutos de historia Gol doble Ojo, ojo porque Pero Uribe, opa Ricky le pegó Se pierde por el fondo de la cancha Señoras y señores Señoras y señores Atlético parcero Se sale con la suya Dentro de la jornada 9 De la Kingsley Santander